¿Cómo están amigos? Aquí DLB llegando a Tulancingo, vamos a hacer la prueba de sonido, nos esperamos en la noche, acá nos vemos. No sé qué pasó, pero me hice más fuerte, esto nunca lo vi llegar. Y después de estar plasmado, puedo poder mirar a otro lado y de pronto vuelvo a caminar. ¡Gracias!